En principio tendría que estar hablándole a alguien, imaginarme la cara de alguien, imagínate la cara de alguien, la cara de alguien, ¿de quién? ¡No lo sé! Si me imagino la cara de alguien, entonces diré, ándale. Y si me imagino la cara de alguien al que le suele hablar en inglés, por ejemplo, entonces ¿qué pasa? ¿Pasaré al inglés? No lo sé, si me imagino, y áud.